¿Quién nos ha enamorado? A ver, ¿cuál tesorita más se ha enamorado aquí? A ver, ¿qué hace la mano? ¿Quién nos ha enamorado? A ver, ¿dónde estamos enamorados todos? La olla, ¿dónde estamos? A ver, ¿dónde, dónde? Vamos, vamos, avance. Te llamo, para decirte que te llamo y decirte que seas muy feliz. Si un día a mi lado hay un vacío dentro de mí, tengo que marcharme, espero que lo entiendas. Adiós. Para arriba, ¿cómo dices? Aunque tengas que marcharme, te voy a besar, de noche entre el día, cada noche que miro las estrellas, siento una abanía dentro de mi corazón, porque tú fuiste mi primera voz. ¿Cómo dices? ¿Cómo, qué bueno? Mi amor, mi amor, mi única adicción. ¿Dónde es un chivista legal? ¿Quién me regaló este chile? ¿Quién me regaló este chile? ¿Quién me regaló? Estamos dejando, de regalos a otros ideales, los creadores de la saga, legalidad de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Aquí somos todos, el sol, esta relación con el sol, y no olvides que tú eres mi única adicción. Solo le pido a Dios que te va de dentro de mi corazón, porque tú fuiste mi primera voz. ¿Quién me regaló? 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 que viva la calle me ha creído mi amo una que viva la calle me ha creído que viva la calle mi amor tu sueño tu bebé mi amor mi única adicción mehr recuerde que hay muchas positivas y negativas que te matan en la vida pero sobre todo esto, el amor existe a pesar del tiempo, nos hacemos olvidar mi amor, te amo todos, vamos a la escuela, a ver, acá con la gente, acá con la gente a ver, donde está la enfermería, en la escuela, en la mecánica no contaremos toda la gente y unida para la infección tú eres mi amor, te amo y siempre te amaré, nunca en la vida yo te olvidaré tú eres mi amor, mi única adicción por todo esto, el amor existe que con el hierro desde la vida y que te causé muchas heridas pero te pido perdón a través de esta canción tú eres mi amor, mi única adicción que con el hierro desde la vida y que te amaré, nunca en la vida y que te amaré te voy a olvidar romántico yo soy el DJ sí voy a regalar dos chiles y más por acá trágame dos chiles y más cómo te voy a llamar que te amaré, nunca en la vida y que te amaré aunque te vamos a hablar aunque te acercaré de mi piel aunque no te me voy a dar te vencer te voy a olvidar aunque te caer en el hablar No te vuelvo a llamar, no te vuelvo a molestar Ya me cansé de tocar, que me voy a decir Y me voy a dar, que me voy a desacariciar Y me voy a dar, que me voy a dar, que me voy a olvidarte Yo nomás, te quiero el niño en el barajar Te voy a vivir con ti, antes de morir por ti, morir por ti Todo el mundo entre mi, antes de morir por ti, amor de mi Y me voy a decir todo, que me voy a dar, que me voy a dar Y me voy a dar, que me voy a dar, que me voy a dar Y me voy a dar, que me voy a dar, que me voy a dar Yo me voy a sentir, porque al lado nos comprendí Y me voy a ir sin ti, porque de no, de no me voy a ir Me voy a想ar, que me callas en el bar, no te vengo a llamar no me vuelvo a molestar en el coño olvidado en el rey que yo he estado en el rey que para jamás no me vuelvo a molestar yo te lo quiero, que no te he de con su regreso, que no te he de quiero, no te he de quiero, a mi, tu, 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 tu... yo mamá, me creerlo en mi... y sí y no 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 te vuelvo a llamar o te vuelvo a comenzar estoy dedicado a ver dónde están estas protagonistas que se creen en la zona por ejemplo, un gato muy vicioso las mujeres lindas y no so배 tanto en las manos y se mandan a moren con este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!